Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la estación de edición 4K, todos los accesorios y periféricos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amez de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la estación de edición 4K con todos los periféricos. De hecho, habíamos hablado ya en específico de la computadora. Pueden ver los videos anteriores sobre la computadora que estamos utilizando para esta estación de edición. Sin embargo, hoy vamos a hablar no solo de la computadora, sino de todo lo que está alrededor de la estación de edición y la importancia de cada uno de los componentes. Como todos ustedes saben, la intención de todo esto es trabajar 4K y más allá de 4K. y trabajar HDR. Entonces, tenemos que tener, además de las especificaciones tradicionales de una estación de edición, como los aspectos de audio, los aspectos de monitoreo, etc. También la posibilidad de monitorear 4K, de poder ver HDR y todo eso. Entonces, ya finalmente logramos armar todo. Nos faltaba uno de los componentes, que es el sumo de átomos, que nos llegó la semana pasada y fue el que mostramos en el programa la semana pasada. Así que hoy ya podemos platicar en general acerca de la estación. Lo primero por lo que tenemos que empezar es por la corriente, la corriente eléctrica, la energía. Y todo este equipo está conectado directamente a corriente, pero a través de un acondicionador de corriente que se llama Furman. Es este equipo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Este lo tenemos aquí abajo. Y de ahí sale a una serie de divisores y de no-breaks. La razón de utilizar un acondicionador de corriente funge como un supresor de picos y además balancea la corriente para evitar que tengamos ruido, que tengamos interferencia en la línea. Y la parte del no-break, obviamente la explicación es obvia. Tenemos un no-break APC, que es uno de los más grandes que pudimos conseguir en el mercado para que en el momento en el que haya un corte de luz, que desgraciadamente sigue sucediendo, no con mucha frecuencia, pero sucede que haya cortes de luz. Si se corta la luz por alguna circunstancia, el no-break entra, nos permite guardar el proyecto y cerrarlo. Además de que también protege con un supresor de picos a todos los componentes. Entonces, esa es la primera parte. La segunda de las partes es evidentemente la computadora. Como ya lo hablamos, es una computadora con 128 GB en RAM, tiene un procesador Core i7-6900, tiene una tarjeta GTX 1080, discos duros SSD y también, a diferencia de la estación anterior que habíamos mostrado que era la estación con Mac Pro, donde todo el almacenamiento lo teníamos externo, aquí todo el almacenamiento lo tenemos interno, porque en esta sí se puede. Entonces, el almacenamiento tanto de trabajo como almacenamiento de archivo interno está dentro de la máquina. Tenemos discos duros SSD para sistema, para proyecto y para caché, y para efecto de almacenamiento. Tenemos discos duros mecánicos dentro de la misma máquina, que además obviamente está conectada vía red a la infraestructura que tenemos aquí en la oficina, y manda todo al Synology, al equipo del cual ya también hablamos. Entonces, esa es la parte de la computadora. Ahora, algo importante que mencionar en la computadora es que tiene una tarjeta de salida de video, una Declink 4K de Blackmagic. ¿Por qué una tarjeta de salida de video? Porque necesitamos tener una salida profesional con una salida de 10 bits vía HDMI y SDI para poder monitorear. Muchas laptops, muchas computadoras tienen salida HDMI, sin embargo no es una salida de HDMI broadcast, es una salida de HDMI de pantalla de computadora. Entonces, es importante que tengamos una tarjeta de salida. En este caso, es una tarjeta que cuesta más o menos como 180 dólares, no es una tarjeta cara, pero tiene salida 4K y aparte soporta HDR, que también era algo sumamente importante. Entonces, eso por el lado de la computadora. Por el lado del audio, ¿qué tenemos? Tenemos una mezcladora Maki, en la parte de aquí atrás, es esta que están viendo en pantalla. Esa mezcladora Maki recibe la señal de la computadora vía USB y la distribuye vía cables XLR a un par de monitores Event 2020 que tenemos aquí a los lados. Event es una compañía hermana de Rode. Estos monitores de audio son monitores de alta gama, fabricados por esta compañía, por Event Electronics, que como se los comento, es empresa hermana de Rode. Entonces, a través de estos monitores podemos monitorear nuestro audio. Estos monitores están montados sobre unas bases de ISO Acoustics. La intención de esas bases es aislar cualquier vibración generada por la bocina y por el escritorio y transmitirla. Entonces, eso básicamente lo que hace es que el monitor se mantenga completamente aislado, suspendido, para que las vibraciones no le afecten. Entonces, tenemos un par de monitores Event 2020 que son con los que monitoramos el audio. Por la parte de pantalla, en esta ocasión optamos por un monitor de 34 pulgadas LG. Es un monitor de los Ultra Wide, lo están viendo aquí en pantalla, es este monitor que tenemos acá. Y es un monitor que es el equivalente a tener dos monitores juntos. Entonces, es un monitor súper ancho. Entonces, ya no necesitamos tener dos monitores. Con un solo monitor podemos trabajar. Tiene 34 pulgadas, tiene muy buena calidad de imagen, muy buen color, etc. Y para efecto de interfase, para poder ver el programa de edición, o en este caso Resolve, o lo que tengamos, nos funciona perfectamente bien. Entonces, eso es lo que tenemos para efecto de monitor de sistema. Tenemos una serie de lectores de tarjeta. Tenemos el lector de tarjetas AXS de Sony. Tenemos un lector de tarjetas Compact Flash y SD de Lexar. Y tenemos un lector adicional de Lexar para tarjetas XQD. Todas estas tarjetas son las que utilizamos nosotros. Utilizamos las AXS para el RAW del grabador R5 de Sony. Las SDs para prácticamente todas las demás cámaras. FC5, X70, Z150, incluso, por ejemplo, GoPros, la GH4, etc. Y las tarjetas XQD para la FC7. Entonces, tenemos que tener un lector de cada una de esas. El único lector que tenemos que no usamos es el de Compact Flash, pero bien integrado en el mismo lector externo de Lexar. Es bien importante que para efecto de los lectores, invirtamos un poquito y busquemos lectores de tarjetas USB 3. ¿Por qué? Porque la velocidad de salida de los lectores USB 3 en el momento en el que descarguemos hace una diferencia enorme. Si nosotros compramos un lector de tarjetas USB 2, la velocidad de transferencia es baja. Entonces, se va a tardar un montón en pasar toda la información de nuestra tarjeta a nuestra computadora. Entonces, hay un tip. Hay que buscar lectores con USB 3 porque esos son los más rápidos. Entonces, tenemos ahí una serie de lectores. Tenemos para poder trabajar en Resolve, tenemos una interfase que se llama Avid Color de Avid, que funciona perfectamente bien con Resolve, que tenemos aquí. En cuanto a teclado y mouse, estamos utilizando un combo de Microsoft. Es un combo inalámbrico y, como lo comentábamos cuando hicimos el video, este es un teclado ergonómico. Tiene aquí una onda más o menos que nos ayuda a que el teclado sea más cómodo. Estos fueron los que yo empecé a utilizar hace ya muchos años y esta es la versión, bueno, la versión que conseguimos. No sé si sea nueva o no, pero en términos de teclados es lo que utilizamos. Ahora, adicionalmente, tenemos el Color Monkey, que es el analizador de color para poder estar calibrando la pantalla. Y también este equipo tiene aquí un medidor de luz que nos permite ir monitoreando la luz del entorno y se va ajustando. Entonces, el Color Monkey nos ayuda también bastante. Ahora, para la parte de HDR, 4K, monitoreo profesional, etc., tenemos el sumo de átomos. Ya la semana pasada hablábamos acerca de este equipo. Es un monitor de 19 pulgadas que nos permite monitorear de forma profesional 4K, nos permite monitorear HDR y, además, tiene Loop Through. ¿Qué significa esto de Loop Through? Que nos permite recibir la señal de la tarjeta Declink a el monitor y de ahí mandarla a otro dispositivo. Entonces, de ahí nosotros le estamos mandando a esta pantalla que está acá. Esta es una pantalla Samsung HDR de 49 pulgadas. La idea de tener estos dos monitores es porque este monitor es un monitor calibrado, obviamente, contra todos los estándares, es un equipo profesional, etc. Sin embargo, como lo va a ver nuestro usuario final, es en un equipo así, en una tele común y corriente, que no tiene ninguna calibración ni nada de eso. Entonces, es importante poder monitorear cómo se va a ver calibrada y cómo la va a ver nuestro cliente. Entonces, de esa forma tenemos las dos opciones, utilizando la misma salida. En la parte de aquí arriba tenemos un pequeño monitor que utilizábamos básicamente por el tema de los scopes externos, que ahorita, bueno, lo tenemos ahí porque, pues, ahí está. No es estrictamente indispensable. Entonces, de esta forma podemos trabajar sin ningún problema audio, podemos trabajar sin problema video, podemos checar la imagen HDR, podemos hacer corrección de color, en este caso con Resolve, podemos hacer la edición en Premiere, etc. ¿Por qué Resolve? Y, bueno, adelantamos un poquito. Premiere hoy soporta archivos HDR, pero no soporta el flujo completo HDR. Entonces, editamos en Premiere, mandamos de Premiere la edición completa con archivos XML y la finalización o la exportación final en HDR la tenemos que hacer con Resolve, con la versión estudio, la versión pagada de Resolve, que es la que trae todas las herramientas para HDR. Entonces, con esto es con lo que tenemos armado todo el equipo y esto es cómo nos funciona. En términos de entorno, tenemos aquí la pared de este lado, está pintada de gris. La idea es que cuando trabajamos con una pared gris, el gris es un color neutro que no nos cansa y nos permite juzgar color de una forma más precisa. Y de este lado tenemos una pared blanca, que de hecho esa la vamos a modificar para unas cosas que seguramente van a ver un poquito más adelante. Pues esos son todos los componentes. Evidentemente, la idea es ir armando y teniendo los componentes más adecuados para el tipo de trabajo que vayan a realizar. No en todos los casos es indispensable tener todo, evidentemente. Y en algunos casos es indispensable tener más que esto, tener equipos mucho más sofisticados que estos. Pero la idea es que tengamos el equipo que nos permita hacer el trabajo que nosotros realicemos de la forma más profesional posible. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.